Durante varias horas el Córdoba estuvo fuera del descenso, quién lo iba a decir hace varios meses incluso, pero lo importante es que está de lleno metido en la lucha por lograr la salvación, le perjudicó ese resultado entre el Granada y la cultural leonesa, pero eso sí, la próxima semana visita la cultural, le saca un punto y ese partido clave. Pero nos vamos a detener en qué es lo que está haciendo el Córdoba para haber logrado ser el equipo revelación de esta segunda vuelta. Analizaremos el partido ante el Sevilla Atlético, esa nueva victoria en casa, analizaremos las claves del partido, como siempre, con la pizarra del profesor Sedano y hoy en el plató Miguel Ángel Tena, el jugador del Córdoba, así que mucho lo que vamos a hablar, tanto lo que ocurrió el viernes como lo que le queda al Córdoba aquí al final de temporada, sin olvidarnos, de segunda edición B, tercera, fútbol sala, balón mano, balón sexto, muchos deportes, los que vamos a hablar aquí en Onda Mezquita por la escuadra en tan solo unos minutos.